¡Atención! El siguiente video no es apto para niños rata o fanboys, el contenido puede ser controversial. ¡Uy! Ya estamos otra vez en este mi día menos favorito. Para los que no lo sepan, año tras año he fracasado en conseguir una novia para celebrar como se debe hoy, que es el día de San Valentín. Sin embargo, algunos de ustedes me han comentado y con muy buenos argumentos, que este día, el 14 de febrero, no solamente se trata del amor, sino también se trata de la amistad. Desafortunadamente esto tampoco me ayuda, ya que yo no tengo muchos amigos que digamos. Pero a diferencia del año pasado, donde Melu quedé aquí en la casa a ver una película romántica para castigarme a mí mismo y a todos ustedes, pues esta vez va a ser diferente. Este año me voy a quedar aquí en casa a ver una película, pero que tenga como punto central a la amistad. Desafortunadamente no hay muchas películas que tengan a la amistad como punto central de la trama. ¡Nah! Esa sale en octubre. No, 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 todo menos eso. Me refiero a una película mexicana. Casi, pero no. Este día se traigo una especie de reseña de la película Perfume de Violetas. Así que, empecemos con el video. ¡Baila monstruo! María Rojo es la mamá de Jessica Típica madre mexicana Claro, actúa como si fueras una buena madre en frente de desconocidos Sí, típica madre mexicana Mañana quiero que llegues temprano Y te me quitas ese maquillaje y esas rayitas, ¿eh? Pareces payaso Y tú parece que necesitas un pene urgentemente, pinche vieja amargada Tú debes ser la niña nueva, ¿verdad? Pasa Ese salón de clases se ve súper culero Pero acabo de recordar que el mío se veía diez veces peor O la futura amiga que terminaré asesinando Y por qué llegas a la escuela medio año Y llegué aquí porque me cacheté a la perfecta de mi otra escuela ¡Guau! ¡Qué salvaje! ¡Oles yo bonito! Quisiera decir que esto es lo más perturbador que vamos a ver Pero apenas estamos empezando con la película ¿Y esa quién es? Sí, yo salgo en esta película Era joven y necesitaba dinero ¡Órale mi reinita! Súbete y vas a ver cómo llegas así bien pronto ¡Ya váyanse a la... Repito, necesitaba dinero Jamás volveré a quejarme de lo fea que es mi casa ¡Órale lávalo! ¡Lávalo tú! ¡Momento! Este güey se me hace conocido Esta tele es una porquería Película realista Esa mujer está demasiado bonita para estar soltera ¿Me pasan su número? Mi puerco es fin Ya te toca que te depine Yo te ayudo a depilarla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Me lo voy a hacer más seguido Insisto, yo te ayudo Me divertí mucho con ella ¿Jéssique? ¡Jéssica! ¡Uy, qué mordecito! Lo dice una mujer que se llama Arcelia Está guapa la nueva, ¿no? Salgo, ¿no? A mí sí me late Pero se ve medio bandalla Niños, no se apresuren Cuando tengan mi edad tendrán que comer lo que hay Ahorita todavía pueden elegir Mira, es el mismo que yo uso Es de violeta Me quejaría de esa introducción forzada al título Pero fue peor en El Señor de los Anillos las dos torres Me los prestó Miriam Solo los apuntes Tengo ganas de hacerle algo muy cruel a este sujeto Pero aún no decido qué ¿Y qué me haces de bañarme? ¿Qué niña pregunta eso en una casa ajena? Como son menores de edad Tengo que golpearme la entrepierna Para evitar problemas legales Si mi mamá se entera yo creo que me ahorca No creo, ya quedó establecido que esta película no sigue ninguna lógica ni el sentido común Mostraron los pezones y el vello público de dos niñas de secundaria Siento que esta película pertenece a la deep web Lo que pasa es que me preocupa que te pase algo cuando te quedas sola Spoiler alert Eso jamás estuvo de moda y yo soy de esa generación Cualquier mexicano a Donald Trump Wow, esta es la peor maestra en la historia Definitivamente necesito un pene urgentemente En tan solo dos semanas llevo dos reportes tuyos Es increíble Tiempo récord La directora también es del club de los labios secos Yo no tuve la culpa No es eso lo que estamos discutiendo Es tu actitud Ella no tuvo la culpa La directora lo admite Jessica no merece ser regañada La directora es simplemente una perra Castigo físico y cruel Si esto pasara en la vida real La directora tendría la sociedad de padres de familia Y a derechos humanos Tras su trasero y o cabeza Insisto, voy a hacer algo horrible a este cabrón Pero aún sigo pensando que será Después de todos los problemas Estos chicos la conquistaron Las chavitas son súper estúpidas Insisto, estas chavitas son altamente pendejas Claro, refuercen el estereotipo De que los de colonias populares somos unas ratas Ahora sí, aquí se aplica lo de pareces payaso Me odio a mí mismo No pretendas ser bueno Jorge, eres un Judas Y yo sigo preparando mi venganza Además por 500 pesos se pudo haber cogido una gorda y buena en la merced Me han contado Me quejaría pero recuerdo que yo soy de esa generación Y sí usábamos máquinas de escribir en la secundaria Todo por unos pinches tenis Solo por eso mi venganza va a ser mayor Madre de todas las casualidades Ni amores perros hubiera salido con esa coincidencia cósmica Aunque no lo creas Todas las niñas de esa edad ya son así de crueles con otras niñas Y de adultas son peores Mi punto ha sido comprobado Las mujeres son crueles con las niñas ¿Cómo odio a este cabrón? Pendejo, pendejo, pendejo Ven a Nesa, aquí hay un puente con tu nombre Claramente esta es una terrible idea Pero Jessica está muy alterada para pensar correctamente En retrospectiva esta pregunta fue una pésima idea Miriam Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo Baila monstruo, baila monstruo Cualquier madre mexicana respondería No babosa, vengo en la esquina Las madres mexicanas tienen mejor sentido detective que Batman ¿Que ya empezaste a menstruar? No mamá, ¿cómo crees? ¿Entonces dónde tu amiga? Ya no hay ningún respeto Miriam, ninguno Me detracto, ahora entiendo por qué sigue sola esta mujer Hacemos bonita pareja, ¿no? Ya se tardaron mucho Quizá esta escena va en un orden diferente Ya que luego de ser violada Una mujer lo que menos quiere es estar cerca de un hombre Menos si este tiene intenciones románticas ¿El hecho de ser violada no te da derecho a ser cruel con otras mujeres? ¿O acaso es que eres feminista moderna? ¿Te sigues meando como si fueras miñachita? ¿Cabrona? ¿Ya vi tus sábanas? ¿Cuándo las vas a lavar? ¿Eh? Lo que voy a hacer es sacarte de la escuela y ponerte a trabajar ahí En una pinche esquina pidiendo dinero Es difícil sentir pena por Jessica Considerando que acaba de traicionar a su mejor amiga No me quiero subir Órale, súbete, no inventes Súbete señora Súbale, súbale Pasaje en la mano, pasaje en la mano Esta es la cenozama de todas las casualidades De todos los micros de esta ciudad Tenían que subirse en el de Sergio Mann Qué chistoso esa hermanastra de Jessica ¿Ah, sí? Oye, no te voy a andar queriendo ligar ese, ¿eh? Ya te dije que tú no estás en edad de tener novio Si sigue tu ejemplo no tendrá novia hasta los 40 ¿Ya más amigona que te deja morir sola? Es una traicionera Bonita amiga te hiciste Primera cosa sabia que dice esta madre en toda la película Jessica llevó el perfume robado a la escuela Esto es un nuevo nivel de cinismo Jajaja, yo entendí violada Sé que es un chiste cruel Pero en ese punto Jessica perdió toda mi simpatía ¿De oferta? Pues para ver si las Si las quitábamos o Le ponemos los leteros para irnos a cena Sí, ya decía yo que debía haber alguien cenándose esa pollita ¿Y ahora qué haces? Es un regalo ¿Un regalo para quién, eh? Para mi amiga Miriam Mira tú, está bonito Oye, y esto no se podrá vender Sé que eres María Rojo Pero mantén tu avaricia al mínimo, por favor Ve, es un regalito Un recuerdo Gracias, pero prefiero que me devuelvas el perfume Yo lo pagué ¿Y el cual perfume? No te hagas, por tu culpa casi me llevan a la cárcel Además tenemos que comer frijoles Wow, Jessica es una salvaje Pero por cierto, yo también como frijoles Miriam es el tipo de chica que Sergio Andrade solía secuestrar La madre debió abrir un guardadito azteca Pero igualmente Jessica es una horrible persona ¿Quién carajos le viste el botín justo a la salida del crimen? ¿Y ahora tú qué te traes? Venga, mamá ¿De dónde lo sacaste? No, 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 película, no No entiendes hacer quedar bien a Jessica Es una vil rata y punto Mamacita ¿Me tienes que oír? Ya, mamá Mírela, dejaste entrar otra vez Claro que no, me la encontré en la calle Mírame, Miriam, dime la verdad Te lo juro Además, ¿tú por qué llegas tan tarde? Ouch, te cacharon, amiguita Epic fail Y en la noche vamos por la tele Sí, pues estoy totalmente seguro De que eso va a suceder Y nada podrá impedirlo Esta mujer tiene la expresión en su rostro Que muchos vecinos en serie Jorge no sabes la que te estoy preparando Ninguna madre mexicana antepondría el dinero A su hija asustada y claramente necesitando ayuda ¿Cómo sabes que fue ella? ¿Es que no la invitas todo el tiempo a la casa? ¿O quién más entra en esta casa cuando yo no estoy? Pero la culpa la tengo yo por pendeja No voy a discutirtelo Música de Terminator La cosa se va a poner fea Pero también podremos pensar lo contrario, Miriam Esa muchachita los está provocando Tú no eres quien para juzgar cuando la aflojas todo a tu patrón Cuando las muchachas no se dan a respetar Les pasan cosas así Sí, cuando las muchachas no se dan a respetar Terminan siendo madres solteras y trabajando en una zapatería Esta muchachita es una buscone No hay bus Habló la voz de la experiencia Y si tú te sigues contando con ella Los hombres te van a tratar igual Honestamente no tengo argumentos para esa frase Tiene toda la razón Tranquila, si es el mismo señor de antes Tempo aseguro que te ha checado todo Hay que tener ovarios para pedirle ayuda a quien le has jodido la existencia La película tuvo las bolas de mostrar pezones y vello público de niñas de secundaria Pero no podemos ver desnuda la mamá Vaya lógica Otra vez, en serio película Jessica no merece una escena de lluvia Después de todo lo que ha hecho Madre mentirosa Sigue sumando y te acuestas con tus compañeros de trabajo Bonito ejemplo Tú tampoco vendes piñas María Rojo Tú eres la última mujer en la faz de la tierra y en la historia de la humanidad Con derecho a llamar puta a otra mujer No te preocupes Jessica Yo me encargaré de él Wow, quisiera decir que es fantasía Pero sí, así de cruel serán los niños de secundaria en aquella época ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Será porque la última vez que lo hizo le dieron la espalda a Maestra Hipócrita Te espero a la salida en mi baño Hablando de pésimas decisiones, esta es la peor de todas Por fortuna también es la última de la película Algo tarde para mostrar los ovarios Miriam Pelea, pelea, pelea Tú no eres mi amiga Tú eres una ratera y una puta ¡Pues nunca lo serás tú! ¡Quítate! ¡Orabe, viene el puto otra vez! ¡Puta! ¡A ver, atránate! ¡Puta! Muerte por un inodoro Es la peor muerte de todas ¡Cosre, Forrest! Lo sé, es un chiste tonto Pero tenía la obligación moral de hacerlo Una de cada 100 niñas en México Mueren por causas relacionadas a los sanitarios No es un tema de risa, sino un problema nacional No les mentiré, este es uno de los finales más confusos que he visto La música sugiere una escena cómica Pero este es perturbador nivel Dross Material para una creepypasta Esta película sin lugar a dudas me ha convencido de que a veces es mejor estar solo en Dios de San Valentín A tener amigos como, pues, Jessica Hablando de Jessica, creo que se me estaba olvidando algo ¿Qué pasó con su hermano? Bueno, les voy a contar qué pasó con Jorge El hermanastro de Jessica en esta película Pues bien, después de todo lo que pasó en esta película Después de que se traban en la cárcel a Jessica Él se sintió bastante culpable Sus padres obviamente se separaron Y él empezó una nueva vida por su cuenta Para evitar caer en las manos de la justicia Se cambió de nombre Ahora todo el mundo lo conocía como Ulises Y trató de ser una buena persona De hecho, lo consiguió Se convirtió en una buena persona, honesta, responsable y trabajadora Es más, encontró una chica extremadamente hermosa Que se convirtió con el tiempo de su novia Así que ahora que por fin es una persona feliz y realizada Creo que es el momento de mi venganza Ahorita regreso Renata! Esos policías casi me atrapan Pero valió la pena mi venganza Te di que me las ibas a pagar Jorge Nos vemos en el siguiente video Que será de un tema completamente diferente Oh, la justicia! No te pierdas los próximos videos Agrégame a tus redes sociales Y suscríbete a este canal